Cuatro lesionados es el saldo de un ataque a balazos ocurrido en calles de la colonia Los Positos, en Tónalá. Todo sucedió alrededor de las 11 de la noche, cuando el sonido de múltiples detonaciones de arma de fuego, acompañado de gritos de ayuda, robó la tranquilidad de vecinos. Trascendió en el lugar que al menos una persona armada habría ingresado a un domicilio localizado sobre la calle Río Guanajuato, al cruce con Río Puebla, donde, en una agresión directa, disparó contra los cuatro moradores. Se dijo que el causante, tras lograr su cometido, huyó del lugar a bordo de una camioneta en color blanco tipo tornado con rumbo desconocido. En el interior de la vivienda, la cual es utilizada por las víctimas como un pequeño negocio familiar para la fabricación de galletas, terminaron lesionados quienes fueron identificados como la madre, una hija y dos de sus hijos. Tras múltiples reportes realizados a las líneas de emergencias 911, acudieron al lugar señalado policías municipales, quienes luego de corroborar la presencia de las cuatro personas heridas por arma de fuego, quedaron a cargo como primer respondiente y ejecutaron los primeros protocolos. Más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Verde y Cruz Roja Mexicana, quienes en conjunto de inmediato...